Se difundió el momento exacto en que fueron liberados dos jóvenes víctimas de secuestro desde hace dos semanas en el municipio de Chalco, en el Estado de México. Las víctimas de 19 y 21 años son estudiantes y se encontraban atados de pies y manos. En el operativo, elementos de la Fiscalía Especializada en Secuestro del Estado de México lograron la detención de tres presuntos delincuentes. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes, 5.50M. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias!